Tango José Guadalupe, con el padre en ese apellido En el tacón del otro, en su llena consentida Agradecido el campeón, fuerte y sincero Que no le dueño a tu padre, que no le dueño a tu padre Honrado el trabajador, que tuviese un ingeniero Por el cuerpo de sus manos, sus hermanos queridos Todos salieron adelante, desde el mundo conmigo Llegando a ser ingeniero, con ellos agradecido Amando a lluvia, su esposa, y sus libros en venero Agradecimientos en mi corazón, mi decita, mi caballero Sin olvidar, Josécito, que no cuida desde el cielo Música Llegando bien su trabajo, y ayudando a sus amigos Como le enseñó su padre, a trabajar desde abajo Música Ella anunció su padre, en su ranchito querido En el tacón del otro, en su lluvia muy conocido Música Música Música